Edgar Molina de Arco, de la mano con el folclor Hoy mi barco de tu puerto ya zarpó, con destino un nuevo corazón Donde pueda encontrar el amor, y jamás lo hagan sentir dolor Hoy mi barco de tu puerto ya zarpó, con destino un nuevo corazón Donde pueda encontrar el amor, y jamás lo hagan sentir dolor En mi mente atrofiada yo pensaba, de entregarte mi cariño verdadero Con un amor puro, grande y sincero, pero tu importancia no le da más Es que el amor no se puede mendigar, porque hay personas de muy mala intención Y mucho menos a cualquiera brindar, y destrozar su noble corazón Y mucho menos a cualquiera brindar, y destrozar su noble corazón Kevin Jiménez y Dailin Cabrera, que amor bonito, ay hombre Para el gran Miguel Ángel, el hijo de Samuel Robles, en Barranquilla Cuando de nuevo, mi barco llegue a un puerto, a paso lento y seguro yo estaré Y que la siembra del amor sea lo correcto, el sufrimiento de mi vida acabaré Cuando de nuevo, mi barco llegue a un puerto, a paso lento y seguro yo estaré Y que la siembra del amor sea lo correcto, el sufrimiento de mi vida acabaré En mi mente atrofiada yo pensaba, entregarte mi cariño verdadero Con un amor puro, grande y sincero, pero tu importancia no le da más Es que el amor no se puede mendigar, porque hay personas de muy mala intención Y mucho menos a cualquiera brindar, y destrozar su noble corazón Y mucho menos a cualquiera brindar, y destrozar su noble corazón Doctor José Correa, Medicina y Vallenato ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!